Genco, para aquellos que no saben, es un nuevo emprendimiento, a ver si puedo mostrar sin que se me caiga nada, sin hacer lío. Mientras tanto, aquí Flor me va a decir que esto vino acompañado con qué? Con esto. Sí, de la mano de Cintia Giga. Esto es una cerámica con forma de hoja, que vino con estos productos gastronómicos de pastelería Genco, que es de nuestra amiga Anji Shimabuku. Vos la conocés también, ¿no? Yo la encargué también. Claro, y ella tiene el emprendimiento Anji Bakery. Claro, pero ahora abrió este segundo, que está especializado en la pastelería japonés. En los wagashi, sí. Y bueno, acá nos ha traído esta cajita hermosa, que hay una promoción, me contó. Así que aquellos que quieran saber algo más de la promoción, pueden ingresar a la cuenta de Genco.